Hola amigos, les doy las gracias por seguir conmigo en este mundo divertido de los videojuegos. Ya somos 1839 subs en el club de cocinero de juegos. Gracias por su apoyo y seguiré esforzándome para mejorar. Hoy les enseñaré como comprar una película. Desde Tu Exus One. Que en este caso vamos a comprar una película llamada District 9. En la descripción les dejaré más información acerca de la película. 1. Una vez que estemos en la interfaz de la Exus One. 2. Nos desplazamos donde dice Entretenimiento. 2. Buscamos la sección Mis Películas y TV. 3. Nos desplazamos a la opción de Buscar y escribimos Sector 9. 4. Una vez encontrara tu película favorita, nos aparecen varias opciones a elegir. Puedes comprarla directamente o rentarla. Los costos varían en cada región. En este caso vamos a comprarla. Sector 9. Cuesta 99 pesos y también puedes rentarla en 40 pesos. En la descripción les dejaré en Precio en Dólares. En la descripción les dejaré el trailer de la película por si gustan verlo. Sector 9. Confirmar Compra. Una vez comprada tu película favorita, solamente le pones Reproducir y comenzará la película de inmediato. Si quieres regresar a la película, solamente ingresas en Películas y TV. Y nos desplazamos a la opción donde dice Comprado. Y nos aparecen todas las películas que hemos comprado. Bueno, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, denle like, compartan. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. En Twitter, en mi página de Facebook, en Instagram, en Twitch y aquí en YouTube. Me despido, su amigo, consejero de juegos. Hasta luego.